Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo que hacía que nos hablábamos. Hacía tiempo, hacía tiempo que nos hablábamos, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ya te digo. Sergio, tú te presentaste en unas primarias, de hecho contra Susana Díaz, intentaste cambiar el Partido Socialista, tú formabas parte de ese Partido Socialista, y yo recuerdo años y años hablando contigo, y tú me lo contabas, y dices, claro que se sabe, se sabe todo, claro que están implicados, claro que lo conoce todo el mundo, claro que hay que regenerar el partido. Bueno, al final, la persona que sí que se marchó, pues dice ahora Pilar Alegría, eran tan honrados, tan honrados que renunciaron. Hombre, cuando veían que les iba a caer encima todo el peso de la ley, vaya una forma de renunciar, el único que tuvo que acabar renunciando a marcharte fuiste tú. Es decir, aquello se había convertido en un muro inexpugnable, dentro del cual, y dentro de esos muros, efectivamente, estaba lo que acabamos de ver, que ha destapado la justicia. Así es, Carlos, los hechos nos han dado la razón, el hecho de que el que sobraba era yo, ya sabemos, todo el mundo tiene la constatación penal de por qué me marché del Partido Socialista y fundé el partido laócrata, los laócratas en España, con el objetivo de que el Partido Socialista no tenía arreglo. Es decir, lo que ha ocurrido, que todos salgan en tomba a defender lo indefendible, es un atentado contra todos los que fallecieron en el movimiento obrero y la historia de los trabajadores y de los de abajo. Y ahora, en Andalucía y en España, los de abajo estamos huérfanos de una organización que los represente y por eso, los laócratas, vamos a concurrir a las próximas generales para verdaderamente poder dar el mensaje de que verdaderamente o se está con el club de los de arriba o se está con los de abajo. Y lo decíamos en el 2015, Carlos, que me entrevistaba tú, me acuerdo perfectamente, visto que en aquel entonces fue cuando dimitió Chávez y Griñán, dimitió Chávez y Griñán y fue por en aquel entonces. Entonces, esto es una indignidad, es una vergüenza, dentro del Partido Socialista no quisieron cambiar nada porque les venía bien las compras de voluntad y los chiringuitos que tenían establecidos y que a día de hoy muchos siguen existiendo, pues da como consecuencia que la ciudadanía no se sienta representada por una organización corrompida y vendida. ¿Se conocía, Sergio, el hecho de que efectivamente este pago de dinero era para crear una red clientelar? Claro, dentro de lo que supimos nosotros, lo que se contaba, lo que se decía era que había que garantizar la paz social, Carlos. Esto era paz social. Y por eso la paz social de los amigos y los conocidos dentro del propio Partido Socialista y los afines y anexos y cercanos. Entonces, claro que se sabía, por supuesto que se sabía, pero es que esto no ha terminado, Carlos. Es decir, que hay varias instrucciones todavía en la Sierra del Norte de Sevilla que están deliberadamente paradas. A los que no queríais formar parte de esto y habíais tenido acceso, por lo menos a daros cuenta de que efectivamente había una red corrupta inmensa adentro. ¿Os hicieron la vida fácil? ¿Os permitieron, en tu caso, que te presentaste a primarias? ¿Tus primarias fueron regulares, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasó? Las primarias fueron otro timo más de la estampita. Otra mentira. Conseguimos los avales y los destruyeron todos. Carlos, tú lo sabes, que fue lo que ocurrió. Y Susana Díaz se levantó como la esperanza de que iba a cambiarlo todo y no cambió nada, todo siguió igual. Entonces, por eso nos vimos totalmente defraudados y totalmente que parezca que todo cambie y para todo sigue igual. Cuenta aquella historia, porque además tú eres jurista, tú eres abogado, y efectivamente conseguisteis los avales. Os dijeron que no habíais llegado, que había avales que no valían, que estaban nulos, etcétera, y cuando fuisteis a pedirlos, los avales habían desaparecido. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Nosotros nos dijeron públicamente que habíamos conseguido 156 avales de los 10.000 que habíamos logrado, y iban llegando a Ferrar y los iban destruyendo sistemáticamente. Oye, esta dinámica, desde el punto de vista de reflexión, por parte de ellos, puede tener algo que ver con las innumerables solicitudes de documentación que tuvo que hacer la justicia y la Junta de Andalucía, gobernada por ellos, no se la remitía. Son las mismas prácticas. Son las mismas prácticas en todo sitio, y, de hecho, en el congreso de Susana contra Pedro Sánchez, que hubo un comité federal en el que la urna volaba y venía, no sé si te acuerdas tú. Detrás del biombo, sí, sí, la famosa urna que se escondía. Y nadie sabía dónde se metían las papeletas. Y no he visto una cosa... O sea, vamos, el tema de los hermanos Marx, vamos, una tontería comparada con lo que ocurre allí. Es lo mismo, a pequeña escala, dentro del Partido Socialista, que ahora se está manifestando fuera, con el intento de manipulación de Indra, con el tema de la posibilidad de empadronarte en cualquier sitio. Son las mismas prácticas extrapoladas y multidimensionadas en las que ya no afecta a todos los españoles. ¿Susana Díaz era conocedora de lo que estaba ocurriendo? Bueno, habrá que preguntárselo a ella. Yo no tengo ninguna duda de que ella era conocedora de todo. De hecho, precisamente fue elegida por Griñán como su sucesora. No era porque fuera el adalid del cambio y la transformación, sino porque era seguidista de lo que ellos habían estado haciendo durante todo el tiempo. Susana Díaz fue fruto de todo lo que ellos habían visto y de todos los que no iban a cambiar nada y no iban a transformar nada porque sabían lo que había. Estaban Rafael Velasco y Susana Díaz y Rafael Velasco tuvo que dimitir como vicesecretario general del PSOE de Andalucía por una serie de casos de asignación a dedo a su mujer de supuestos contratos de formación y ella, como no había tenido ningún tipo de mancha en ese sentido, pues la eligieron a ella como sucesora. Juan Espadas, el último candidato, de hecho tiene a su mujer imputada en otro caso, también por enchufe. Así fue, así fue. Bueno, casos que son del mismo entorno. En el caso FAFE. En torno a FAFE y a Consejería de Empleo y entradas irregulares de personal afín o cercano al PSOE de Andalucía que tenía como resultado compra de voluntad y al final compra de resultados electorales porque si tú vas extrapolando el conjunto de personas que tú tienes compradas o tienes mantenidas, a cada uno le asignas 100 personas que puede llegar, al final tienes garantizado un resultado. Y bueno, de hecho, cuando han perdido la Junta, pues, ha sido catastrófico el resultado. Como lo vemos. Sergio, la decisión del Partido Socialista Nacional, de Pedro Sánchez, de toda la cúpula de Ferraz, de tapar esto, de indultar, de decir que no ha habido nada, ¿tiene algo que ver con el hecho de que el dinero que se barajaba y que se manejaba allí no acababa exclusivamente en Andalucía? No lo sé. Si es por eso. Lo que sí te puedo decir, algo que no sabe la gente, es que esto se destapa por el propio Rodríguez Zapatero. Es decir, Zapatero, para traerse a… cuando se trae de vicepresidente a Chávez al gobierno, ya se lo trae a la fuerza. Porque ya tenían en marcha toda la operativa de todos los ERE en Andalucía para desmontar la fortaleza del PSOE de Andalucía, es algo organizado desde Zapatero. Eso no lo sabe la gente ni se va a alcanzar esa circunstancia. Entonces, evidentemente, que puede que haya pactos entre ellos para que la victoria de Espada esté vinculada con lo que están haciendo ahora, que es tapar este resultado, muy probablemente. Cuestiones económicas no te puedo decir porque no lo sé. Como jurista, Sergio, ¿qué te parece lo que ha salido en tromba a desautorizar a todo un Tribunal Supremo, a decir que hay gente que tiene delitos de malversación y prevaricación al nivel al que lo hemos visto? Con una acumulación de dinero corrupto de 680 millones, ¿qué te parece, como jurista, y como persona que estuvo en el Partido Socialista, una desautorización a todo el Estado de Derecho Español? Bueno, Carlos, me parece una indignidad, una vergüenza y un despropósito, que con una constatación... ¿Te acuerdas lo que pasó en el del Cigay? Sí, sí. En el del Cigay, Marchena, no quiso abrir caso contra el Partido Socialista habiendo argumentos de peso de sobra. Si no hubiera sido tan flagrante, si no hubiera sido tan constatable, tan medible, tan probatorio, no se hubieran arriesgado a condenar a un todo vicepresidente del Gobierno, y a un vicepresidente de la Junta. Entonces, es que los hechos eran tan sobradamente constatados y sobradamente demostrados que no había más que condenarlo. Entonces, es una vergüenza, pero es que Pedro Sánchez está desmontando el Estado de Derecho en España. Entonces, se le ha condenado tres veces por los estados de alarma y por la autorización judicial por parte del Tribunal Constitucional. Hay que estar muy atento con lo que quiere lograr Pedro Sánchez, que es por la vía de atrás desmontar todo el Estado de Derecho de Garantía de Libertades Públicas por parte de esa, y con la connivencia de la partidocracia. Hay que estar muy atento y mucha fuerza a los que estáis denunciando y a los que estáis denunciando en televisiones como Distrito TV. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias porque además, y lo tengo que decir, tú no es que ahora estés denunciando lo que ocurría, es que en su momento denunciabas lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, tuviste que acabar saliendo del Partido Socialista precisamente por los choques y los enfrentamientos y los ataques que te propició esta situación. Por supuesto que sí. Nosotros denunciábamos que no se podía admitir lo que estaba ocurriendo. Bueno, voy a ponerte un ejemplo. Cuando era secretario general del PSOE de Sevilla, viera que estaba implicado en los casos también de corrupción, decíamos que no podíamos admitir que esto estuviera al frente del PSOE de Sevilla, que fue cuando Susana Díaz entró porque decía que iba a limpiar y que al final se quedó en que parezca que todo cambia y que todo sigue igual. Todo nos ha traído problemas, pero afortunadamente todo lo que viví dentro del Partido Socialista me mostró lo que no quería y lo que teníamos que lograr para tener una democracia prema, una democracia con una garantía que es lo que nosotros llamamos los laocras. Entonces, una laocracia que sea que tengamos una independencia de poderes, que tengamos un sistema de elección que no esté dependiendo del parlamentarismo, sino que sea directo, sin intermediarios, pero que al final sea representativo también. Entonces, la garantía de la libertad la tenemos que lograr y estamos en un momento excepcional. Y podemos anunciar a todos ustedes que los laócratas no vamos a concurrir a las elecciones generales porque los de abajo tenemos orfandad de representación y ahí vamos a estar. Pues, Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Mucha fuerza. Es un testimonio, Javier, desde dentro. Desde dentro y que además lo estuvo denunciando en su momento y se enfrentó a Susana Díaz, dijo lo que iba a ocurrir y al final... Y así le fue. Decía, no, no, es que son tan honorables, son tal que se...